Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar, llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacerte sueños realidad Y puedes volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar No hay días que pasan a la historia Son días difícil de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre mis huellas dejar Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacerte sueños realidad Y puedes volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Lejos Puedes llegar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Si las alas levaste, sigas que no les pongo al ser Puedes llegar, llegar más allá Quedan ser yo Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar, llegar lejos A las estrellas alcanzar Hazte de sueños realidad Y puedes volar Volar alto Sobre las alas de la fe Si más temores por vencer, puedes llegar Hay días que pasan a la historia Son días difícil de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre mis sueños de la fe Puedes llegar, llegar lejos A las estrellas de la fe A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Sin más temores por vencer Puedes llegar, llegar lejos Sobre las alas de la fe Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar, llegar lejos Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Al menos por vencer, llegar lejos A las ofender, llegar lejos Oh, 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 oh worden, llegar lejos Hab blasquar las alas de la fe Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a sufrir Y creer que la deberemos cumplir Arriesgarte una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar, llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacerte sueños realidad Y puedes volar Sobre las alas de la fe Si más temores por vencer Puedes llegar No hay días Que pasan a la historia Son días Difícil Vivir Sé muy bien Que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre mis huellas Dejar Puedes llegar Puedes llegar Lejos A las estrellas alcanzar Hacerte sueños realidad Y puedes volar Al favor Sobre las alas de la fe Sobre las alas de la fe Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llenar, llenar, llenar Todas las estrellas en bronzas Y hacerle sueños realidad Y puedes formar, formar Sobre las ganas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Sobre las ganas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar 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 Las horas de la fe, sin más temores por vencer, puedes llegar. No hay días que pasan a la historia. Son días difícil de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar, seguiré con toda mi voluntad. Hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Puedes llegar lejos a las estrellas al pensar, hacer de sueños realidad. Puedes llegar, sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer, puedes llegar. Puedes llegar lejos. Todas las estrellas al pensar, hacer de sueños realidad. Puedes llegar lejos. Sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer, puedes llegar. 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 H útil… Puedes llegar. Bueno, no loces 15 de la fe. ¡Aúl, llorera! Ah, yo! Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la debemos cumplir Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar, llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacerme sueños realidad Y puedes volar, volar alto Sobre las alas de la fe Si más temores por vencer Puedes llegar No hay días Que pasan a la historia Son días Difícil de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre mis huellas dejar Puedes llegar Puedes llegar Lejos A las estrellas alcanzar Hacerme sueños realidad Y puedes llegar Y puedes llegar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Lejos Todas las estrellas alcanzar Hacerme sueños realidad Y puedes llegar 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 Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar I am Yoindri Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgarte una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar, llegar Lejos a las estrellas alcanzar Hacerte sueños realidad Y puedes volar Volar al Dios Sobre las alas de la fe Si más temores por vencer Puedes llegar Hay días que pasan a la historia Son días difícil de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Y por siempre mis sueños Dejar Puedes llegar Lejos A las estrellas alcanzar Hacerte sueños realidad Y puedes volar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Sobre las alas de la fe Sobre las alas de la fe Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar 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 Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgarte una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar, llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacen de sueños realidad Y puedes volar Volar al Dios Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar, llegar lejos A las estrellas alcanzar Y seguiré con toda mi voluntad Puedes llegar, llegar lejos Puedes llegar, llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacen de sueños realidad Puedes llegar, llegar lejos Puedes llegar, llegar lejos Puedes llegar, llegar lejos Sobre las alas de la fe Si más temores por vencer Si más temores por vencer Puedes llegar, llegar lejos 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 ¿Quién es llegar, quién es llegar? ¿Quién es llegar a la fe, si más que no es como la luz? ¿Quién es llegar, quién es llegar más allá? ¿Quién es llegar? ¿Quién es llegar a la fe, si más que no es como la luz? ¿Quién es llegar, quién es llegar? ¿Quién es llegar, quién es llegar? ¿Quién es llegar a la fe, si más que no es como la luz? Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar, llegar, queremos A las estrellas alcanzar Hacen en sueños realidad Y puedes volar, volar alto Sobre las alas de la fe Si más te voles por vencer De las que gronar No te calles otra vez ¿Qué pasa con la isla? ¿Son dirás difícil de olvidar? Seguiré, puedo triunfar Seguiré con mi voluntad Se ha destino enfrentar Y por siempre mis huellas Dejar Puedes llegar Lejos A las estrellas alcanzar ¿Qué pasa con la isla? ¿Qué pasa con la isla? ¿Qué pasa con la isla?